Miguel Orozco, director del CIES, afirma que el coronavirus es causado por un virus que ataca el sistema respiratorio y hay que prevenir su transmisión. El virus es originalmente de una especie animal y que se transmite entre ellos y que ocasionalmente se transmitía de la especie animal al ser humano. Los chinos, sobre todo por su cultura de lo que es la crianza de animales domésticos como aves, porque no son solamente gallinas, sino que también patos y otras especies aviares, está también su crianza de cerdo. Entonces ellos han tenido una vigilancia porque hay que recordar que ya hace más de una década ya se hablaba de la posibilidad de la mutación, los virus mutan. Por eso no tenemos un antibiótico, por eso no tenemos el antiviral, tiene que ser muy específico, como el caso de los medicamentos contra los virus del VIH, que son antirretrovirales porque es un retrovirus. Los virus tienen diferentes cepas, tienen tipo y todavía se pueden subdividir en clases. Bueno, eso lo sabes por lo del dengue. En este caso lo que tiene que saber la población es que gracias a la vigilancia permanente que hay en China es que se logra detectar el caso. Orozco agrega que esta enfermedad puede causar una alta mortalidad. También ya se están tomando las medidas con los enfermos para que estos sobrevivan porque es una enfermedad que puede llegar a alcanzar una alta letalidad en dependencia de la edad del paciente y también enfermedades concomitantes. ¿Qué quiere decir aquí? Que yo sea diabético puede significar que esa enfermedad se denmide de una manera más grave. Pues bien, también coincidió con el año nuevo lunar chino, que creo que fue el fin de semana pasado o esto de esta semana. Entonces hay una gran medida, hay 12 millones de ciudadanos chinos que se mueven y entonces también se tomaron las medidas. Ya se han confirmado casos en Estados Unidos y casos sospechosos en México. Los efectos del virus son insuficiencia respiratoria, neumonía grave, tumores abdominales, enfermedad hepática crónica. La Organización Mundial de la Salud estimó este jueves que es demasiado pronto para decretar que el virus que apareció en China y que se ha expandido por varios países del mundo constituye una urgencia de salud pública de alcance internacional.